¿Qué es el abridor? La chica no tenía bien definido qué quería, bueno, Lavi le preguntaba si quería de plata, de oro, de acero, bueno, ella dijo, primero empezó por acero, después dijo, bueno, no, no, pensé que eran más caros, quería algo un poquito mejor, pasó por los de plata y bueno, terminó acá arriba del mostrador con todos los abridores, preguntando precios y eso. Y en un momento, no sabemos cómo fue, se llevó un par, se llevó los más caros, los de oro. Sí, 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 bueno. Quería algo mejor. Sí, sí, quería algo mejor, sí. Viste todo el tiempo con el bebé en sus brazos, calculamos que fue un movimiento, lo había hecho por acá, no sé, porque viste, los abridores estaban acá. Así que bueno, Gaby se dio cuenta enseguida. Hicimos la denuncia y bueno, ayer parece que encontraron, sí, sí, parece que ayer... ¿Los abridores? No, los abridores no. No, no, no. Imaginate que es algo sumamente chiquitito, así que la nenita, ella andaba con una bebé de tres meses más o menos, tampoco los tenía puestos, así que lo más probable es que lo haya vendido. Bueno, pero es importante que den su testimonio para que la gente también esté atenta y sepa que hay un lugar para poder expresarse y que la gente esté más alerta de algún modo porque estas cosas por ahí, hoy es un abridor pero mañana es otra cosa. Sí, sí, además te entran, nosotros somos papás hace muy poquito, hace dos semanas, entonces con el tema del bebé te entran por ese lado, qué sé yo, viste. Nunca te vas a imaginar que alguien que venga con un bebé en manos tenga esas intenciones, claro. Muy bien, nosotros les agradecemos y nos apena que hayan pasado por esta situación, pero bueno, lamentablemente es la realidad. Pero bueno, por suerte y aparentemente la policía ya la encontró, así que bueno, sí, como decís vos, hay que estar alertas, hay que estar con las antenas paradas.